Cuando rompes lo de todos, rompes algo tuyo. De nada sirve avanzar, si no avanzamos juntos. ¿Contamos contigo? Canelones, avanzando en gestión ambiental. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos enteramos por un autito que pasó con los parlantes y bueno, quisimos aprovechar para venir a retirarlo y ver cuál era la operativa. Lo hemos escuchado la última vez, digo, cuando entregaron allá abajo en la cabaña, digo, que bueno, que había que hacer el mantenimiento, la limpieza y bueno, y después sacarlo para cuando venga el recolector. Y digo, pero bueno, pero bueno, ahora la limpieza depende de nosotros, digo, de ver, de clasificar un poco y bueno, y de mantenerlo. Me parece que eso es una buena idea en la medida de que los vecinos lo utilicen realmente con el fin que fue creado, ¿no? Para lo que se hicieron y también en la medida de que otras personas no se dediquen a destruirlo o hacer otras cosas. Digo, era todo un caos, ¿no? Digo, desde la recolección hasta después los perros y todo lo demás, a veces los surgadores también con poco criterio, ¿no? Este, desparramaban y todo, digo, todo un caos, digo, la verdad que el contenedor para ganar en calidad de vida creo que es una de las mejores cosas que ha instrumentado este gobierno. Digo, no es lo mismo un canasto con la basura expuesta al sol, la inclemencia del tiempo, los animales, digo, que andan sueltos, ¿no? Y tenerlo en la casa uno, digo, este, que yo pienso que debería ser el primer paso porque después habría que clasificarlo, ¿no? Elementos reciclados, no, digo, pero esto es una escalera, pienso que están trabajando bien ese aspecto, ¿no? Es bueno porque es tapadito y ahí no, gato y perro no molestan. Y ahí en la frente queda prolijo. Se saca la hora de venir el coche y para adentro, vuelta. Es más interesante que tener ahí afuera, a la vista, ¿no? Viene todo con un folleto explicativo y todo, además digo, previa charla, asambleas con los vecinos donde participan, que es una manera de democratizar también, ¿no? Todo esto, que la limpieza la hacemos entre todos, no es solo una pata sola, ¿no? Es un ida y vuelta. Queda feo las bolsas, pues hay gente que tiene un chalet y está la basura ahí, colgando. Y esto es presentable, es precioso, qué lindo. Lo interesante es que notea mucha basura dentro de las casas por las criaturas. Y esto es perfecto, perfecto. Sí, este sistema tiene dos o tres ventajas. El primero es que los residuos literalmente desaparecen de la vía pública. Es un contenedor que sale y entra muy poco tiempo y, bueno, el aspecto del barrio cambia. Lo segundo, que es una ventaja con respecto a los contenedores públicos. El contenedor es una buena solución en cualquier hipótesis. Pero el contenedor público muchas veces es anónimo. Por eso, por ejemplo, en Ciudad de la Costa teníamos un 30% de vandalismo, en caso de las piedras más de un 60%. El contenedor público es anónimo. No siempre se sabe quién dejó qué cosa o quién hizo qué cosa en torno a ese contenedor. Acá hay una relación directa y un vínculo directo del vecino con su contenedor y sus residuos. Lo cual mejora y nos involucra a todos de mejor manera en el manejo de los residuos. Y lo tercero es esto. También nos permite en una futura etapa, con un solo contenedor más por casa, por familia, avanzar en una experiencia de reciclaje. Yo, por ejemplo, me gusta hacer compost. Entonces saco lo orgánico por un lado, lo inorgánico lo pondría aquí, por ejemplo. En realidad, el camión pasa en la tarde y es el horario que estamos en casa. Claro, es un poco también que en el hogar tiene que haber una persona que esté pendiente del horario para sacarlo. A esa hora hay que tenga la constancia también. Sacarlo, esperar a que pase el camión y después entrarlo. No, porque si lo dejas en la calle, después no se sabe qué destino va a tener. Ese es un tema que todavía tenemos que afinar, me parece. Sí, a veces cuando conversamos surgen las dudas, bueno, y a qué hora pasa el camión y estaré. En realidad son de las cosas que tienen que ver con esa cuota aparte de responsabilidad del vecino. En todas partes del mundo este sistema funciona, hay horarios para estas cosas y hay que buscar las formas de irnos adecuando. Nosotros hicimos reuniones barrio por barrio buscando conocer en detalle las características, los problemas y las propuestas de los vecinos para adecuar los horarios y la forma de trabajo a esa realidad local. Pero obviamente no podemos discutir con cada vecino qué horario le queda bien. Entonces, bueno, ahí viene donde viene la responsabilidad y la cuota aparte de responsabilidad del vecino. Yo diría que es una, no sé si una debilidad, pero sí es algo que tenemos que trabajar en conjunto para que todos asumamos que tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto funcione. Y yo creo que sí, que es una buena medida mientras la gente tome conciencia de para qué se lo dan, ¿no? Nosotros hace más de 30 años que vivimos acá en el Pinar y hemos pasado por todas las etapas. Desde los perros que rompían las bolsas hasta la gente que, por ejemplo, tú dejabas algo en la basura y rompían las bolsas y tiraban todo, ¿no? Es como todo, como toda herramienta, ¿no? Hay que saberlo usar, sacarla a la hora que uno tiene que sepa que más o menos va a pasar el basurero. Todo va en la gente siempre, ¿no? Quienes viven en las zonas contenerizadas y aún no tienen su contenedor domiciliario deberán solicitarlo a través del correo ambiente-imcanelones.gub.uy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!